Hola chicos como estan el día de hoy a canchao y vamos a ir con nuestros 7 días para morir chicos así que nada vamos a continuar aquí encontramos más hierro y es increíble porque ya tenemos 64 bloques de hierro y yo creo que ya eso nos galardonó la verdad ya nos volvió nuevamente a la vida con el hierro así que una vez que se acabe esta pica ya nos vamos ya llegamos acá 1,2,3 y voy a continuar por acá la pica ya no le queda mucho, le queda poquito así que lo que alcancemos a minar nada más no se si alcancemos a hacer el agujero entero, no creo que alcancemos a hacer el agujero entero y este es el Tiny Ore que sirve para hacer todas estas picas no sé cuánto hemos sacado el Tiny Ore pero no creo que poco la verdad creo que lo suficiente como para poder después venir de nuevo, no ahora pero si ya más adelante la pica nos va a durar yo creo que probablemente todo este sector 51 le queda de durabilidad probablemente quiera terminar este carril y ya si quiero terminar este carril es lo único que quiero terminar y ya con el C2 y ya con el C2 entonces vamos a revisar si que hay, no, no hay, así que dale le voy a dejar eso ahí voy a hacer como le digo voy a terminar el carril eso tengo que sacarlo lamentablemente porque claro, está en el paso y no me queda otra que sacarlo vamos a ver, ya esto se va a quebrar así que se quebró y voy a llevar esta pica para terminar de hacer este carril voy a tapar esto, ya no voy a sacar lo que está ahí arriba, la verdad no me sirve de nada las herramientas son bastante buenas, que son las de hierro incluso la pala está desgastada, fíjense entonces ya aquí con esto termino el carril y volvemos al carril antiguo pero ya con esto salimos de la mina no necesitamos estar más tiempo acá así que nos vamos de aquí y nos vamos con un premio bastante bueno la verdad nos vamos con un premio bastante bueno entonces no sé si es este lado, creo que sí me parece que sí, no estoy seguro sí, es este lado entonces nos vamos con un premio muy bueno voy a poner, sabéis que hace tiempo que me está molestando esta agua entonces voy a poner los bloques no queremos el agua ahí la verdad pasar por el agua es molestoso entonces tendría que dividir primero el cobre yo creo en los cuatro en los cuatro probablemente haga más hornos probablemente yo creo que haga unos tres hornos más porque ya no nos cabe, fíjense que ahí tenemos espacio para más hornos o sea no nos cabe todo el mineral y la verdad que nos conviene hacer un par de hornos los cuatro hornos está súper bien entonces vamos a cuatro hornos entonces queremos sacar carbón y tenemos que poner la mitad acá la mitad acá la mitad acá queremos sacar más carbón queremos poner la mitad acá y la mitad acá entonces ya tenemos bastantes hornos entonces quiero poner ahí quisiera poner no todo, o sea una parte ahí una parte aquí una parte aquí una parte ahí 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 y una parte ahí y fíjense que aún así me queda bastante hierro por sacar entonces voy a tener que hacer probablemente si ya no tengo espacio esto lo puedo sacar de ahí voy a tener que hacer algún otro sitio donde guardar minerales ya no fíjense toda la piedra que tengo ya no me conviene guardar la piedra no sé si podemos pelear con algún zombie por aquí genial esto lo voy a botar no me sirve de nada así que no me quiero ni acercar al agua por lo menos ahí entonces voy a pelearla y quiere llegar a 30 fíjense que ya de noche es cuando sale mi sale mi mi trampa fíjense que ahora la trampa no esa no es está por acá fíjense que la trampa ahora está llena está llena fíjense ahí está lleno de monstruos y eso es porque es de noche solamente por eso entonces no queremos que explote así que vamos a alejarnos un poco no queremos que explote así que también vamos a alejarnos un poquito entonces me pegó bastante voy a comer no voy a comer una zanahoria la zanahoria te cura bastante así que por eso es que me quise conseguir unas cuantas zanahorias no queremos que explote el tipo A ojo esta trampa funciona muy bien de noche no y eso es lo que no queríamos que pasara eso es lo que no queríamos que pasara pero pasó así que voy a tener que picar por acá un poco y sacar de acá arriba y sacar de acá arriba mmm algún bloque esto es lo que pasa cuando explota un creeper chicos que molestia en serio yo creo que nos cagó toda la trampa si yo creo que nos cagó toda la trampa en serio nos va a sacar un poco más necesito sacar un poco más tierra no sirve de nada porque la tierra se va a caer así y la vamos a poner ahí la tierra entonces ahí sí se tapó pero fíjense que voy a tener que repararla no quiero no quiero que suceda que lo que no quiero es que suceda que que sabes entonces vamos a tener que recoger y armar todo esto de nuevo creo que tengo la tierra suficiente como para armarlo de nuevo por lo menos ahí eso sigue así no van a poder subir porque no van a poder subir quiero sacar eso y quiero poner las lápidas de nuevo donde tienen que ir la verdad pero lo que va a pasar acá es que no van a tener espacio para crecer entonces voy a tener que nuevamente ampliar esto y todo el tiempo para allá entonces es realmente wow es realmente pesado y el agua va a entrar wow ya es bueno el agua no entró más así quedarme pero es pesado super pesado porque claro tenemos que nuevamente cavar acá hacer un espacio más y todo porque ellos tienen que poder o sea a ver ellos tienen que tener un espacio donde respawnear por decirlo así uno ahí uno ahí y otro acá uno ahí y otro acá si no tienen ese espacio no van a crecer o sea no van a salir porque porque la lógica dice que la lógica obviamente de minecraft dice que si el no muerto no tiene un espacio donde salir no va a salir o sea que el espacio debería ser ese ¿no? y acá hay algo más raro acá hay como una especie de cultismo que nunca lo había visto la verdad y como me puse en búsqueda solamente de tierra es raro entonces este es wow wow me encontré con la mina de oro chicos en serio me encontré con una mina de oro ¿por qué? ¿por qué me encontré con una mina de oro? porque aquí voy a poder pelear todo el puto rato perfecto perfecto aquí voy a poder pelear todo el puto rato no tengo que matar los spawners simplemente voy a poder ehh yo no sé si esta arena se va no no se va a sujetar ehh entonces bueno me encontré con la mina de oro ahí así que voy a ver si sale voy a poder levelear ahí aparte de acá ¿no? aquí solamente sale de noche así que son ahí me encontré no la había visto en serio que no la había visto es como que algo único en su especie único en su especie encontrarte con una mina donde hay 4 respawners o sea 4 respawners ehh al lado de tu casa es una suerte única diría yo que casi imposible que te encuentres con eso ¿ves? prácticamente la posibilidad de que tengas que pase eso es muy baja y lo hemos encontrado o sea realmente bueno lo que tengo que hacer ahora es hacer una escalera y quiero sacar obviamente de este lado porque no puedo sino no voy a poder caminar quiero sacar esto sacar esto y queremos sacar esto también sacar esto, sacar esto, sacar eso sacar eso, sacar eso ¿para qué? porque si no se van a trepar acá y al final no me va a convenir que se trepen ahí ¿no? entonces solo me faltaría poner una que creo que es la la de aquí entonces esa antorcha la voy a perder no me importa y esa antorcha igual la voy a perder no me importa pero nos quedó la antorcha ya flotando en el agua así que no nos conviene tenerla ahí y ahora vamos a ir directamente a los otros chicos pero ya estamos terminando el episodio así que voy a tener que vamos a tener que verlo en el próximo episodio la mina de oro muy buena esa mina de oro en serio entonces vamos a ir a ya en el próximo episodio lo veremos pero ya saben suscríbanse déjenme like, comenten bajo el video y ya saben que si les gusta el canal y todo pueden compartirlo chicos sería inmensamente genial que lo compartan la verdad me ayudaría tremendamente la verdad en serio así que si se pueden dar el lujo de compartir el canal y y enseñárselo a gente que realmente crean que les va a gustar sería increíble chicos así que nada suscríbanse compartanlo por favor y eso chicos fíjense aquí o sea esto es dos spawners increíbles así que eso los veo rojo